En esta fiesta En esta fiesta En esta fiesta Vamos a bailar En parte del ritmo Tú te moverás Sacudiendo las manos Sacudiendo las manos Poniendo los pies Poniendo los pies Un paso para adelante Un paso para adelante Un paso para atrás Un paso para atrás En esta fiesta En esta fiesta Vamos a bailar Vamos a bailar En parte del ritmo En parte del ritmo Tú te moverás Tú te moverás En esta fiesta En esta fiesta Vamos a bailar Vamos a bailar En parte del ritmo En parte del ritmo Tú te moverás Tú te moverás Tú te moverás Tú te moverás Yo te voy a dibujar este dibujo El parque es yo, yo, Nito y papá. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Día Papá, te quiero mucho!